Pero para mí, ¿qué es Fonseca? Tiene muchos enemigos. ¿Qué vamos a hacer, Noriega? Decís esto. ¿Qué le parece? Deliciosa. ¿Verdad? Está buenísimo. Y además la de aquí es la mejor porque la hacen con la fruta que cosecha un amigo que antes era policía y que renunció para irse a trabajar a su finca. Muy bien. Buena, ¿verdad? Mira, Noriega. El cambio de look. Me queda bien. Parece modelo. Muchas gracias. Pues, bueno, esa era la idea, que seamos mariquíes para que la gente compre la ropa. Eso sí, algo más original, más elegante. Más caro. Sí. La verdad es que mi jefe está ganándose una fortuna con las mujeres de los narcos. Esas mujeres, uno habla con ellas y se queda asombrado. Son mujeres que tienen 200 pares de zapatos. Imagínense. ¿Le guste? ¿Le gustaría tener 200 pares de zapatos? No, no, la verdad no, porque solo tengo dos pies. Y si para tener 200 pares de zapatos me tengo que acostar con un narco, yo paso. Pero se acostó con Rueda. Porque era parte de la misión. Bueno, en todo caso, si la idea es parecer un maniquí, esto es lo menos recomendable. Esto es una bomba de tiempo, no le da. A veces es necesario pecar. Naranjo se está burlando de ti. Él sigue con su misión. ¿Cómo lo sabe? Porque lo conozco. Y es un terco. Cuando no le gusta, no a orden, la ignora. No pasa nada, tranquila. Mira, yo lo he estado siguiendo y hasta el momento no hay nada sospechoso. ¿Y lo has estado siguiendo las 24 horas del día? Sí, yo sé que Naranjo es un mañoso. A ese man no le sirve ninguna vigilancia. Mejor dicho, con él no hay vigilancia perfecta que valga. Desde luego la tuya no lo es. ¿Y esta quién es? No lo sé. Esperaba que me lo dijeras tú. No, ni idea. Pero está buena. Ya era hora que el señor perfecto se echara una canita al aire, por lo menos. Con ese matrimonio tan largo que tiene. Ya estaba sospechoso, ¿sí o no? ¿Y también tienes vigilados a los cazadores de Naranjo? No, no sé dónde están. Yo tampoco sé dónde están. Ni lo que quieren, ni lo que van a hacer. Pero Naranjo los tienes fuera del radar. ¿No te parece extraño? Para nada. Con mi coronel Naranjo nunca se sabe. Pues llegó la hora de saber. Naranjo se está convirtiendo en un problema. 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 Gracias por ver el video.